Raúl Gutiérrez, director técnico de la Selección Nacional Olímpica, se dijo preparado para viajar a Brasil porque hay mucha calidad en los jugadores que conforman la Selección Mexicana Sub-23. En entrevista durante su visita a Puebla, refirió que la escuadra mexicana llegará en muy buen estado a Río de Janeiro para enfrentarse ante el representativo de Alemania durante el primer encuentro que sostendrán como parte de la fase de clasificación. Cuando hay calidad, la parte de la adaptación se da de manera más natural y creo que además de esa calidad que hay en nuestros jugadores mayores, hay mucha calidad también en nuestros jugadores menores, entonces estamos trabajando sobre eso y creemos que podemos llegar en muy buen estado al primer partido. El proyecto de Juegos Olímpicos es parte de ese proceso de crecimiento que he tenido como entrenador y hay que aprovecharlo. Respecto a problemas sociales que se viven en Brasil, así como alertas por padecimientos como el Zika, el director técnico dijo que no puede adelantar nada porque será hasta que lleguen a Brasil, que conozcan de primera mano lo que ocurre, pero ellos van concentrados para desempeñar un gran papel como jugadores. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.